Estar feliz y comunicarme no solamente como artistas, sino como creyentes y como seres humanos que le estamos agradecidos a la Virgencita y que creemos en ella, ¿no? Entonces estuve realmente encantada de estar aquí. Se dice que... A Monseñor le quiero agradecer mucho y que me haya invitado. Se dice que las mamás se gradúan con los nietos. Así es. ¿Es que sabes qué pasa? Es un flashback. De pronto volvió a tener a mí en los brazos, chiquita. A veces igual. Entonces, ¿qué es esto? Es una sensación, una emoción tan inmensa, tan grande, tan bella. Hablaba usted de los milagros y de lo bonito que es la vida. ¿Qué opina ahora que Don Jovan Sebastián una vez más está pasando por un difícil momento? Ay, no, eso ve. Pero ve nada más con qué valor está tomándolo. Él está seguro que va a vencer al cáncer. Yo también estoy segura que lo va a lograr con su fe y con su fuerza. Lo va a lograr. ¿Cuál sería lo mejor? Dios quiera. Usted que ahorita la gente, la fe se siente, la vibra. ¿Cuál sería lo mejor el mensaje para Joana? Él lo sabe. Él lo sabe. Él cree en Dios, cree en la Virgen. Es un hombre de fe. Y él sabe que todo está en manos de Dios. Pero que si le pide tantito lo va a lograr otra vez. Me pregunto, ¿qué le falta hacer a la novia de México? Se lo merece Joan Sebastián. Se merece vivir mucho con ese talento. Que nos siga dando sus canciones, que nos siga dando todo lo que nos da. Y una amistad bella, porque es un lindo amigo Joan Sebastián. Sabemos de esa amistad tan larga que tienen. Yo lo adoro. Yo lo adoro. Algo que usted nos puede compartir de lo que recuerda que vivió con Joana. ¿Alguna? Pues yo llegué a un hotel y había un muchacho que me dijo por dónde ir a mi cuarto. Llegó las maletas. No tú fíjese que yo tengo unas composiciones. Dije, ¿sabes qué? Dámela. Uy, están re buenas. ¿Sabes qué? Tan lata. Eran muy de hombre las canciones. Yo dije, tan lata hasta que te hagan caso. Y me dijo que siga mi consejo. Y míralo. Mire, yo hace más.